Hacemos un simulacro de la batalla del 5 de mayo. Comenzó el carnaval en el municipio de Huejotzingo, Puebla. Es una celebración que data de 1868, donde se fusiona la batalla del 5 de mayo con el primer casamiento indígena bajo el culto católico. Es una bonita tradición para toda mi familia y todos nuestros ancestros también. Oye, ¿no te da miedo el uso de la pólvora y de los mosquetones? No. Es la edición 146 del carnaval, el cual es patrimonio cultural del estado de Puebla desde 1997. Este año se prevé la quema de hasta 3 toneladas de pólvora durante los 4 días de baile, música y danzas. Se calcula que cada persona utiliza 2 kilos al día, siempre extremando medidas de seguridad para evitar accidentes. No tomar lo que son bebidas alcohólicas, que es lo principal, es lo que hemos hecho. Este es el punto principal para manejar las armas. Unos 11 mil danzantes dieron muestras de sus vestimentas, música y folclor. Algunos bailaron hasta 8 horas al día. El sábado danzaron los zapadores, los indios, los serranos y franceses, organizados en 17 batallones provenientes de la cabecera y juntas auxiliares, desfilando por las principales calles de esa ciudad. La posición de las banderas por cada barrio y de lo que es este, por cada batallón, es lo que hacemos la colocación. Este es uno de los carnavales más vigilados, por lo cual se implementó un operativo de seguridad integrado por autoridades de Guerotzingo, bomberos, protección civil y miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. La seguridad ya no hace nada por sacarlos, porque luego echan tiros para acá y por los niños. Es una tradición bonita, pero siempre y cuando la sepan cuidar. Es una tradición que le impusieron a mi suegro, ellos son originarios de aquí de Puebla, y entonces ya lleva cada año viene al carnaval, y entonces su tradición ya se extendió a toda su familia. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Ana Celia Lara, TV3 Noticias.